Hace tiempo que no te veo pasar por aquí Y tú no sabes que me estoy muriendo por ti Extraño el aroma de tu piel Y esa sonrisa que me encanta de ti Es que tú no sabes lo que estoy sintiendo por ti Si todos los días en las noches te pienso baby Y es que no sé, y es que no debía Seguir pensando en ti sabiendo que no estás aquí Y es que no sé, y es que no debía Seguir pensando en ti sabiendo que no estás aquí Es que me gustas tanto, todavía quiero tenerte Quiero que estés tan cerca y respirar de tu aire Y repetir los momentos que tú y yo vivimos Mi mente se nega a olvidar No sé lo que me hiciste, quiero repetirlo Quiero que volvamos a mi habitación Para que repitas tus movimientos Hazlo lento Para grabarlos en mi mente Y es que no sé, y es que no debía Seguir pensando en ti sabiendo que no estás aquí Y es que no sé, y es que no debía Seguir pensando en ti sabiendo que no estás aquí Es que tú no sabes lo que estoy sintiendo por ti Si todos los días en las noches te pienso baby Desde que te fuiste ha pasado tanto Y aún no te olvido Está siempre en mi mente Sigo extrañando tenerte Eres la medicina la que mi cuerpo necesita No dejo de ver tus fotos en el lista Me gustan las posiciones que tú haces Las comento, le doy like Para ver si recibo una respuesta Aún recuerdo tus caricias cuando me subías al cielo Y no me dejabas caer Y tus besos me llenaban de placer Tu cuerpo junto al mío hasta el amanecer Y es que no sé, y es que no debía Seguir pensando en ti sabiendo que no estás aquí Y es que no sé, y es que no debía Seguir pensando en ti sabiendo que no estás aquí Este es David Love David Love El renaciente Tú sabes baby J the producer